La pista del tesoro, bueno lo estoy volviendo a grabar por problemas de edición de vídeo, aquí estaría el primer tesoro Ya es una cosa que está siendo habitual, vamos uno de cada tres vídeos están saliendo mal, no entiendo por qué Revisaré las incompatibilidades de Sony con Mac, o sea con Apple, no sé qué pasa, lo revisaré bien porque Es muy raro que unos funcionen, otros no, así que veremos Nada, no os preocupéis que os enseño todos los tesoros, ahí estaría el primero, justo en la base del árbol donde os he enseñado Bueno, en este capítulo lo que tenemos que hacer es volver a meternos en el monasterio, o sea en la torre Venga La granadita te va a explotar a ti, así que bien Venga, vamos Muy bien Falta uno Dios, pero muere ya Ahí Nos habíamos quedado justito de balas, eh A ver aquí A ver, el segundo tesoro estaría ahí Vale, Zulí Bueno El segundo tesoro ya habéis visto dónde estaba Ahí Esto es rápido, eh Que no tiene ninguna complicación Aquí vienen dos tíos Listo Vale, aquí estaría el tercer tesoro En ese cuadrado Y como veis Hay dos llaves al fondo que hay que bajar Para que se abra el corazón ese Tiene que ser eso Pues muy bien En el diario solo nos enseñan el dibujo del corazón Ni lo abrimos Vamos Aquí, bueno Si caéis, morís Pero bueno, no tiene más consecuencias Lo único que hay que empezar desde el principio Y es un poco aburrido Como esto, ¿ves? Se te escapa el dedo Un momento Y te caes Es que eso son cosas que ya no entiendo Del personaje No le estaba dando ni a saltar Y a continuar solito Bueno, no pasa nada Mejor quedarnos ahora Que cuando ya llevo mucho tiempo Venga La persona que me cae Ha tirado el mando por la ventana Venga, a ver Bien Bien Con cuidado Bien Bien Perfecto Empezamos por esta Por la de la derecha Bueno Primera llave Bajada Recordad que llevamos tres tesoros ya Tengo que saltar a esa plataforma ¿No? Sí Uf Es que ya el salto Hasta con miedo Por caerme bien Y entonces Ahora tenía que saltar ¿A qué plataforma? Creo que es a esa Vale Sí Uf Aquí Muy bien Voy a esperar siempre a que Nate saque la mano Eso indica que ya puedo saltar Bien Segunda llave Se nos abre la puertecita Y nos colgamos de aquí Muy bien Perfecto Bueno Pues aquí a la derecha Ahí al fondo Está el cuarto tesoro Buscamos el corazón Con las llaves ¡Hala! Tiene que ser una broma Eh, Sully Estoy aquí ¿Te acuerdas de Román y Navarro? ¿De esa pista falsa que les diste para despistarlos? Sí Pues están sentados justo encima del tesoro Mira, voy a necesitar algo que los haga salir ya Eso es, chicos No puedo estar por llegar ¿Y Sully? Sí Cuando se vayan, reunámonos en el mausoleo Pero ven por las catacumbas Es más seguro Entendido Ahora tengo que pasar desapercibido Delante de todos esos botones Que desapercibido Me los voy a cargar a todos Bueno Y ahora se da cuenta el socio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Eso es lo que quería A ver Vale En un principio todos muertos Muy bien Aquí me queda uno Ahora sí Todos muertos Vale El quinto tesoro está justo aquí Aquí detrás Cuidado la escopeta afuera Vale Ahora sí que están todos muertos Vale Por ahí no hay nada El sexto tesoro Está aquí Detrás Perfecto El sexto El séptimo El sexto me parece Bueno El último de todos De este capítulo Entramos Ya están aquí Mirar hay símbolos No sé si lo veis Vale A ver si me deja abrir el diario Tiene algo que ver Con estos símbolos Para que lo veáis Por ejemplo La serpiente está torcida Hacia la izquierda La giramos La concha está para abajo Listo La corona estaba para arriba El cáliz para arriba El ancla para abajo El libro bien colocado Las flechas para arriba La última falta por mover Seguro que estamos En el lugar indicado Ya está Esto es muy sencillo Bueno pues con esto Acabamos el capítulo Así que es bastante Bastante sencillo Parece que esto marcha Sí Atentos ¿Qué te parece? No sé Podría no tener salida Espera Parece que hay un pasadizo Por aquí ¿Qué demonios es eso? Sully sal de ahí Es una trampa Sully van ¿Estás bien? Sully Bueno ya está Acabamos el capítulo No hay más opción Que seguir adelante Tienen que seguir adelante No hay más opción Gracias.